Hola, ya estoy afuera, ya, ya voy, ya te espero, vamos a votar Hola, 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 me encanta puntual, con los años no has sabido escoger bien tu novio pero se ha desarrollado la puntualidad, directamente metido a Zuna, es para despertarte un domingo oye, me ha provocado un juguito ya que me ha sacado sin desayuno para ir a votar ya, escúchame, en el mercado este de Jesús María hay uno buenazo, hay un puestito de una señora que te lo da así, la fruta recién salidita del árbol, la corta, la pela, la mete en la licuadora, agua, no de lluvia o sea, te voy a devolver a tu casa sin tipo de idea, tú pierde cuidado por favor ya estoy queriendo que sean las 3 y media de la tarde el flash es a las 3 y media o a las 4? a las 4, pero desde las 3 y media me voy a preparar totalmente, me gusta, ansiosa voy a estar comiéndome las uñas ya sabes, por fin vas a votar o vas a decidir ahí dentro ya sé porque voy a votar, totalmente tu locura al tiempo, tu recuerdo se lo lleva al viento nada de esto importará hola, que tal, como estan? hola, hola, hola Pero mira, te puedo comprar ahí también tu short para esperar. Una ropebaño. Una ropebaño o algo así. ¿Acá? ¿Aquí es la juguería? A ver. Pero es por acá. ¿Qué traigo acá? ¿Qué traigo acá? Uy, hay chicharrón, te dije, pero estoy a dieta. ¿Quieres comer los mancoños, no? No. Pero es lo mismo. Es lo mismo. No te puedes dar narices. ¿Ya votaron o no? ¡Sí! ¿A conciencia o no? ¡Sí! ¿No se van a arrepentir después? ¡No! Ay, ya. ¿Por acá? También. ¿Ya votaron? No. No, por acá lo dudan, ¿no? De acá a cinco años venimos. Oye, de acá a cinco años volvemos. Uy, ¿ese jugo de qué es? De papaya. ¿Quieres esto o si lo está? No, así nomás. ¿Así nomás se quiere? Salud. Salud, ¿qué tal brindar con eso? No importa, pero es de mañana ese y uno. Por la fiesta electoral. Y porque a nuestro país le vaya bien. Sobre todo eso. ¿Salecemos? Sí, hay ley seca en nuestro juguito, pero igual lo brindamos porque el Perú sepa elegir. A sus dos próximos gobernantes. Salud, con jugo, hay ley seca. Oye, ¿este vaso has visto? No, 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 no. Creo que voy a venir. Este vaso es para todas las semanas. Oye, ¿has visto esto? Es enorme. ¿Qué es el vaso gigantón? ¿Qué es el vaso gigantón? ¿Qué es el vaso gigantón? Ay, ya, pero normalmente no se sirve en este vaso, ¿verdad? De haber un tamaño mayor. ¿Qué se llama este gigantón? Sí, va a seguir. ¿Inspirado en tu marido? ¿Dónde está grosero? Yo quiero que esté en plan de la mañana. Salud, salud. Por saber elegir bien. Vamos a ver elegir bien. A las cuatro, el flash, ¿en dónde lo van a ver? Latina, por supuesto, pues. ¿Qué es lo que esperan del candidato que salga electo presidente por los próximos cinco años? Que no robe. Uy, va difícil eso. Que no sea corrupto. A ver. Que cante el Perú, por favor. ¿Usted? Gracias. Usted también está en debate. Usted es el que han dicho que yo voy a ir a mi Perú, por favor, me acaban de decir. Eso es más importante que las elecciones. Que por quién va a ser el presidente de Perú. Me acaba de decir el elogio de mi vida. Claro, para Gali. Que no es el Perú y para Gali por todo el mundo. Ya, cambiamos. Cambiamos el tema. Mejor sigamos. A ver. En el debate, ustedes han visto de qué han hablado. Decían, el tema de inseguridad ciudadana es un tema muy largo para hablar con la gente. Es un tema que no alcanza en dos minutos. ¿Ustedes se quedaron satisfechos con eso? No. ¿Qué es lo que esperan del próximo presidente? Que paren la delincuencia. Que paren la delincuencia. Y es más estricta. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Cárceles para todos. Cadena perpetua. Por ejemplo, a ti. A ti. Violadores de menores. Debería de existir la pena de muerte para los violadores. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente. ¿Qué es lo que te molesta cuando la gente perdona? Cuando dice, hace obra pero roba. O roba menos. Señora, usted. ¿Has tomado desayuno? ¿Qué esperas de nuestro próximo presidente? Dinos. La inseguridad. Eso es lo que todo el mundo pide. Sí, la inseguridad. ¿Tú sales de tu casa y te sientes segura? ¿Sientes que cuando sale tu hijo, cuando salen tus sobrinos, van a regresar como si fueron de tu casa? ¿O con todo lo que ves todos los días piensas? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Sí, tengo hijos ya de 23 y una de 18 y cada vez que sale uno siempre se queda preocupado. Pero uno debería ser así. Sí, este país debería ser seguro. No te preocupes. Ah. Que no es seguro de estar en ningún lado de Lima. No es seguro, Magali. Acá estamos viviendo en incertidumbre, de verdad. Bueno, a todos nos ha pasado. ¿Qué le pides al próximo gobernante? Que hoy elegimos todos los peruanos. Mano dura, pues. Mano dura. Pero cuando dicen mano dura, ¿a qué te refieres? Porque dice, de repente la gente se levanta. Que a los choros le cortan la mano. ¿A los choros le cortan la mano? A los choros le cortan la mano. Sí, date. Ah, porque después dicen, mira, la violencia genera violencia. No, no, no. Chapa a tu choro. ¿Pero quién lo defiende? Claro, y además allá meten a la cárcel. ¿Por qué hemos tenido que llegar a eso? Un grupo alimentando y están sin Gordon Bic y ahí están en los rojos. Lo que necesitamos es un presidente con pantalones. Con pantalones. Así es. Así es. Eso es. Con buenas. Exacto, lo que tiene la gallina. Bueno, acá ya todos votaron. Todos votaron. Y nosotros se nos ha pasado la hora de julio. Yo creo que en el momento ya. Oye, de verdad. Y en mi casa me estarán esperando para almorzar, ¿no? ¿En dónde votas? En la universidad femenina. Sí. Sí. Menos mal, a mí no me tocó ahí. No, no, no. Yo me voy acá al sofía. Acá no me ha sacado. Hasta cerquita. Y me has traído acá a propósito. Pero te he traído para que la gente te salude. Para que la gente te... Me has alejado de mi casa. Pero está lindo el mercado. Gracias. Gracias a todos. Nos tocó ir a votar ahora a nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos han dicho. Por recibirnos. Por los jugos. Por tanto cariño, por los juguitos, por todo. Gracias. Gracias. Gracias.